¡Ey! 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 ¡Jodente! ¡Eso fue el Chihuahua! ¡Volando a vibrar! ¡Sontura! ¡Sontura! ¡Y que querías! ¡Ey! Yo todo lo que tienes El robo del mantenía Te ha sacado de tus tierras Y lo parece que termina aquí El robo de tu casa Sin una ciudad Todos el hijo de la nada Son de la vida que se va Son los niños, son los niños Son las madres, somos todos Caminando No te olvides de eso Dígame que es donde pisas Dígame que cuando caminas No puede ser que una mina Débárate los pies Dígame que es donde pisas Dígame que cuando caminas No puede ser que una mina Débárate los pies Yo sé que eres el dueño De tu vida y de la mía Solo sé que hay un vento Y lo parece que termina aquí Como dicen en los diarios Y como dicen en la tele Y como dicen en la radio Y lo parece que termina aquí Dígame que es donde pisas Dígame que es donde pisas Dígame que es donde pisas No puede ser que una mina Débárate los pies Buen compañeros Dígame que es donde pisas Y que es donde pisa Y por las chicas de rojo Son los niños, son los viejos, son las madres, somos todos caminando No te olvides de eso, no es tanto Fíjate bien donde pisas, fíjate cuando caminas Todas te acerque una niña, te preparas de los pies, amor Fíjate bien donde pisas, fíjate cuando caminas Todas te acerque una niña, te preparas de los pies Y me lo que haces, amor, de Juanito, su padre Sabor Y para la familia Espino, se comienza la HMSL Y para los compadres, bien padres Y con la fuerza, me da vuelta Y como dicen esas brinceras Y sobre, 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 sobre Y va para atrás, y va para atrás Sobre, 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 sobre Olí, tampoco la de mi compadre, ya no quiere caminar, ya no quiere caminar, compadre, ya no quiere caminar, compadre. Olí, se la pasa por el tiempo, ya no quiero trabajar, ya no quiero trabajar, compadre, ya no quiero trabajar, compadre. Y va de nuevo, quiero trabajar, y para aquel que está pisqueando, saludcito de la buena. No pisan, no pisan. Ahí, nos volvamos a bailar, un brinquito para el sol, un brinquito para el ñaco, compadre, un brinquito para el ñaco, compadre. Ahí, nos volvamos al sol, que ya vamos a tocar, la bola de mi compadre, la bola de mi compadre. Y para los compadres, ándale, compadre. Sobre, 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 sobre. Y que están entregrados, sabrasotes. ¡Japea, mi conky! ¡Japea! ¡Adiós, gracias a esos 80% olíboras! ¡Y el tremendísimo perro! ¡Adiós, cordiales, comandre! ¡Ahí! ¡Adiós vamos a bailar! ¡Un brinquito mucho suelto! ¡Un brinquito para el canto, padre! ¡Un brinquito para el canto, padre! ¡Ahí! ¡Un brinquito mucho suelto! ¡Que le vamos a tocar! ¡La mula de mi compadre! ¡La mula de mi compadre! ¡Y que te sientas a buenos jueguitos! ¡De Ciudad Fuera, en Chihuahua! ¡En vivo! ¡Vamos a la tropical! ¡Susdora! ¡Susdora! ¡Sí, queridos! ¡Sí, queridos! ¡Y eso! ¡Sangani! Para mí, compadre, porque sí que la gente cruzando ¡Sí! ¡Sí, qué chá! Para mí, compadre, te lo dices, un buen dar para la banda, mi compadre Te lo dices, un buen dar para la banda, mi compadre